¿Cómo estamos Santa Ana? Ahí viene la bruja, caramba, con el caminito Ahí viene la bruja, caramba, con el caminito Vamos, vamos, vamos a cazar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazar Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabal, vamos a cazarlas Con un rezo y un garabal, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y llegó el rock and roll de la bruja Con un rezo y un garabal, vamos Y nuevamente esa palpita, mi gente Eso Sáquen la manito ahí, venga Ey, ey, a agua Vamos a ver por este lado cómo estamos Y que se escuche una huya Epa Vaya, mira, qué lindo Ey, a agua Ahí viene la bruja, caramba, pobre el horizonte Ahí viene la bruja, caramba, pobre el horizonte Una La otra es Juanamonte ¿Cómo que? Margarita Ahí viene la bruja, caramba, pobre el camino Ahí viene la Por el camino Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos 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 Díganme ustedes, ¿ustedes saben quién llegó? Llegó la dinamita Y otra vez Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Oye, mi gente Vamos, vamos, vamos Yo fui a cazar a brujas Y cazé tres Eran como veinte Vamos, vamos, vamos Mañana regresamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ey! Por un toro ¡Dinamita pura! ¡Puera! 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 De película ¡Alex San Clemente! ¡Muchas gracias! De Peña y Colombia